Yo sé que este a dos pasó de mí, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pregado, como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblos o el mundo pegado Pregado, pegado Como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pegao de ti De ti Inseparables Como el agua de la sal del mar Como lava que hay en un volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables Como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables Como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao, como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblos o el mundo pegado Pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Pegao, pegao de ti De ti De ti Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, pegao Pegao, como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblos o el mundo pegado Pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pero de ti De ti Ella no siente nada Se nota de lejos su mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ella no llora Antes que mala compañía Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ella no llora Antes que mala compañía Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Baila de la con Malama Y en figurita quiere tu carita Ya que hemos olvidado de tus fotos Y en figurita quiere tu carita Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte Más caliente Más caliente Se le siente Su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ella no llora Antes que mala compañía Sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ella no llora Antes que mala compañía Sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Baila de la con Malama Baila de la con Se nota Tan lejos su mirada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!